Esa distancia que nos separa, es la distancia que nos acerca, Esa distancia que te atormenta, es la que hace que abramos puertas, Abrimos puertas a las pasiones, imaginando tantas escenas, Cuando me amas ya no hay más pena, cuando te amo ya no hay condena, Siempre volamos, los dos muy juntos, aunque no estemos volando juntos, Con tus palabras, con mis palabras, los dos logramos, abra cadabra, Algo muy bello está ocurriendo, incomprensible, pero lo entiendo, Los mismos gozos, mismos gemidos, en la distancia los dos unidos, No existe nada que nos separe, si te perdiera, que Dios me ampare, Pues no podría vivir tranquilo, me faltaría tu susurro al oído, Abrimos puertas a las pasiones, imaginando tantas escenas, Cuando me amas ya no hay más pena, cuando te amo ya no hay condena, Siempre volamos, los dos muy juntos, aunque no estemos volando juntos, Con tus palabras, con mis palabras, los dos logramos, abra cadabra, Algo muy bello está ocurriendo, incomprensible, pero lo entiendo, Los mismos gozos, mismos gemidos, en la distancia los dos unidos, No existe nada que nos separe, si te perdiera, que Dios me ampare, Pues no podría vivir tranquilo, me faltaría tu susurro al oído, No existe nada que nos separe, si te perdiera, que Dios te ampare, Pues no podría vivir tranquilo, me faltaría tu susurro al oído, Me faltaría tu susurro al oído.